Mucha atención porque siguen produciéndose las noticias preocupantes para Jorge Javier Vázquez relacionadas con su futuro en Telecinco y Mediaset, con este digital que recientemente publicaba lo siguiente, Cisma en Mediaset, Berlusconi exige a Prado actuar contra Jorge Javier Vázquez. Lo que se viene a contar es que desde Italia, desde los que realmente mandan en Mediaset y dan las instrucciones, están bastante cansados del comportamiento del presentador y cómo constantemente se salta el código ético y desafía a los nuevos mandatarios. Esto habría provocado que ya se haya trasladado un mensaje a Borja Prado, presidente de Mediaset España, para que tome medidas al respeto con el presentador de Badalona, de quien se dice que se ha saltado con la colaboración de Belén Esteban continuamente las nuevas normas impuestas para Telecinco y Cuatro incluso. En las últimas semanas, sin que aparentemente la dirección de Mediaset haya racionado, hemos escuchado comentarios desafiantes, dichos por Jorge Javier, como Me da igual que no se pueda nombrar, todo es política o declaraciones políticas explícitas sobre la agencia tributaria o la sanidad pública, todo ello contraviniendo las normas. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido un nuevo alegato político de Jorge Javier en relación con la homosexualidad, quien dijo Hay partidos que están poniendo en duda todas las libertades y derechos que hemos conseguido, y son muy difíciles de conseguir. Es muy fácil que te lo arrebaten. Por lo que se cuenta, esto ha hecho estallar a los Berlusconi, hartos de desayunar con titulares en los que una y otra vez se hacen mención a que las normas no van con Sálvame ni con su presentador, ni siquiera con algunos de los colaboradores. Pues bien, lo que se cuenta en la información es que todo esto va a tener consecuencias para Jorge Javier Vázquez y su tropa, ya que la propiedad, es decir, Pierluigi Berlusconi, le ha dado un severo toque de atención a Borja Prado y le piden que actúen contra Jorge Javier Vázquez de manera disciplinaria. Una posible sanción que ya estaría en marcha después de las exigencias de Berlusconi, pero también de Alessandro Salem, pero que se estaría posponiendo hasta la finalización de la presente edición de Supervivientes, único formato televisivo que ahora funciona mínimamente a Jorge Javier Vázquez. Bueno, pues tremendo lo que se cuenta en esta noticia acerca de esta interlocución entre la matriz italiana y Mediaset de España, poniendo sobre la mesa la situación de Jorge Javier Vázquez, completamente insostenible ante ese cachondeo, como bien se denomina, en el que se ha convertido su programa saltándose constantemente y desafiando las normas que se han impuesto recientemente con ese código ético y esa lista de personajes vetados. Y por lo que se cuenta, si hay algo que de momento le salva es el hecho de que esté presentando Supervivientes, que como sabemos, ahora mismo es la principal baza que tiene Telecinco para mantener a flote sus audiencias, pese a que en esta edición los datos están también lejos de lo que acostumbraba en años anteriores. Es decir, que pinta feo el futuro del catalán, cuya chulería puede acabar suponiendo su propia condena. Recordemos que su programa está muy lejos de su mejor momento, venía de unos cuantos días consecutivos firmando datos de audiencia en torno al 12%, una absoluta miseria, y ayer pese a ese bombazo que supuso la noticia del nacimiento de la niña de Ana Obregón por gestación subrogada, por lo cierto es que los datos de Sálvame no dejaron de ser discretos para semejante acontecimiento estando en un 14%. Yo creo que en otra época, cuando el programa no acabó tan bien su propia tumba con la docu-serie de Rocío Carrasco antes de todo esto y del antes y el después que supuso, yo estoy convencido de que los datos de Sálvame hubieran estado cercanos a un 20%, lo cual es una muestra de la caída en picado del programa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si tienes un programa y un presentador cuyas cifras ya hacen que estén en la cuerda floja, si encima su actitud no es la más adecuada y se dedica a chulearse de los nuevos mandamases de Mediaset, pues esto termina de decantar la balanza para ponerlo de patitas en la calle. Y mucha atención porque ya cambiando de tercio, si hace un momento mencionábamos el nombre de Rocío Carrasco, pues precisamente tenemos que hablar de ella, porque la pobre, para una vez que se sale con la suya a los tribunales, pues resulta que ha pasado totalmente de puntillas, porque esa portada que publicaba ayer la revista Lecturas, pues era completamente eclisada por la de la revista Hola con el tema de Ana Obregón. Creo que quien más quien menos ya se habrá enterado de la portada que sacaba ayer el panfleto de Luis Pliego, que dice, Rocío Carrasco gana la guerra a Gloria Camila, que dicho así la verdad, pues uno no sabe bien qué ha pasado, si es que han ido con los tanques, con el ejército o qué narices ha pasado, porque hablar así de guerras secas, pues es una cosa un poco llamativa. Pues bien, con esa guerra de la que se habla, en realidad se está haciendo alusión aquella famosa querella interpuesta por Gloria Camila, acusando a Rocío Carrasco de falsificación documental en relación a aquellos manuscritos de Rocío Jurado, en los que, supuestamente, ella habría relatado una serie de episodios que vivió con Ortega Cano durante su matrimonio. ¿Os acordáis que todo esto pasó durante la segunda docu-serie, y que cuando le preguntaban a Rocío Carrasco, ella decía que no tenía constancia de ninguna querella, que eso se lo había inventado el periodista de la vanguardia, el periodista de la vanguardia que es Albert Domènech, que estaba hablando de un juzgado de instrucción que ni siquiera existía, y patatín y patatán, pues bien, la querella si existía, Rocío Carrasco mintió. Luego otra cosa es que se haya salido con la suya, aunque vamos a ver que esto también hay que ponerle un asterisco bastante importante. Pues bien, tras conocer esta noticia, de que finalmente esa querella por parte de Gloria Camila no ha sido admitida, lo primero que se le viene a uno a la cabeza, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Es que acaso eso significa que ha quedado demostrado, que entonces aquellos manuscritos eran verdaderos? Recordad que el asunto no es ninguna tontería, que estamos hablando de que se realizó un informe pericial caligráfico basado en el análisis de 20 documentos en el que lo que se dictaminaba es que aquel papelito que presentó Rocío Carrasco en un juzgado, pues de acuerdo a este informe, tenía la letra falsificada de Rocío jurado. Pues bien, la realidad es que esto no han entrado ni a confirmarlo ni a desmentirlo en los tribunales, que era lo que realmente nos interesaba, ya que la querella ha sido archivada por motivos procesales. Es decir, que ni siquiera se llega a analizar el documento, ya que lo que se dictamina es que, tal y como establece la ley, un hermano no puede denunciar a otro a no ser que ese delito se haya cometido sobre su persona. Lo que se dice es que no se puede ejercitar acciones penales entre los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros. Es decir, dicho de manera más coloquial, la justicia se quita esto de en medio considerando que Rocío Carrasco no ha cometido ningún delito directamente contra Gloria Camila. O sea que viendo ayer la portada de la revista Lecturas que se nos anuncia que si Rocío Carrasco ha ganado la guerra, que si todo este triunfalismo épico, pues en realidad, viendo todo lo que hay detrás, lo que me parece es un bluff tremendo. ¿Que es verdad que para Gloria Camila es un fiasco judicial porque no ha conseguido lo que quería? Pues también, pero vamos a ver de todos modos qué sucede, si esto se recurre, no se recurre o qué pasa, pero en cualquier caso ya digo que lo principal del asunto que era saber si esos documentos de verdad se habían falsificado o no, pues la duda continúa ahí. Una duda además bastante fundamentada si nos basamos en ese informe pericial al que ya aludíamos anteriormente. Así que yo creo que en definitiva es una fantasmada más del panfleto de Luis Pliego exagerando tremendamente la repercusión de una noticia que por supuesto que cuando sea al revés, cuando sea por ejemplo Rocío Carrasco la que pierda un juicio, como ya la ha pasado unas cuantas veces, por ejemplo recientemente contra Olga Moreno, pues ahí no lo van a decir igual. Así que yo creo que el invento les ha salido rana y la jugada les ha salido fatal porque vosotros imaginaros, Rocío les filtra que la querella ha sido archivada para que saquen esta portada aquí poniéndolo por todo lo alto y luego resulta que el mismo día que sale esta revista se publica la noticia de Dan Obregón en la revista Hola y por supuesto nadie se compra la revista Lecturas. Y ya para colmo resulta que en Sálvame tampoco se pueden vanagloriar de todo esto porque como ya sabemos no se puede hablar de ninguno de estos personajes. Es decir, que ni tanta noticia como parece y encima la maquinaria mediática que en otras circunstancias en otro momento se habría encargado de dar máximo bombo a este asunto, pues vemos que el motor ha gripado. La gran guerra que se nos decía que había ganado Rocío, pues se ha quedado en una pequeña anécdota que ni es guerra ni es nada. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado? También de ese cisma que se dice que hay en Mediaset por culpa de Jorge Javier Vázquez. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Suscríbete al canal!